Ahora si entonces le damos una última vista a la zona de escalada La Jeta 915 con un coche Los dos trenes sanitarios El tren de auxilio de la línea roca La parte de los talleres Allá está el FU2632 U3734 Matterfairz Allá hay una G12 Que debe ser la A620 Hay dos locomotoras CNR-CKD Hay Toshivas Es un taller enorme acá de media escalada No sé la verdad cuántas hectáreas tiene En estos talleres se han reparado por ejemplo formaciones CSR De la línea San Martín Locomotoras GT22 para el Mitre Para el Mitre como la 9026 Locomotoras para el Sarmiento como la La 6599 Y la A628 Locomotoras para el Roca Y muchas más Allá tenemos el techo de la A620 Gracias acá con mi amigo Luco en la Arranía Nos estamos yendo hacia la estación De trenes Que es kilómetro Kilómetro 11 Contados desde el lado Desde Plaza Constitución Así que esto es todo Desde Remedios de Escalada Línea General Roca La solución Ya está Y ya está La solución